La profesión del calvario, como se decía en... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ocho León, bienvenidos a este segundo programa de nuestro archivo aquí en La Ocho León. Y la propuesta que hoy les traemos es hablar de una procesión que tuvo lugar en el año 2005, María al Pie de la Cruz, y fue organizada por María del Dulce Nombre, la cual tiene la peculiaridad de que fue también una de las primeras procesiones en conjunción con Castilla y León Televisión. Espero que la disfruten, para ello les hemos seleccionado los mejores momentos. La obra de Bartolomé Alvarado fue creada en 2003. Estamos hablando ya del nuevo siglo, estamos hablando del nuevo milenio, estamos hablando de hace dos años. Bueno, es más, este año, para la representación de los desfiles procesionales de este año, el 2005, tenemos la incorporación de dos nuevos pasos. Uno de ellos es la condena de Cristo, que es de la coferencia de Cristo del Perdón, que antes nos habíamos referido como gremio de ferroviarios, y curiosamente mantiene una iconografía totalmente diferente a lo conocido en León, puesto que está plasmando el momento en que Caifás está siendo como asustado en el momento que Cristo le dice yo soy hijo de Dios, con lo cual esa iconografía nunca había aparecido en la Semana Santa Leonesa, y en buena parte de la geografía española tampoco. Imagino que, de todas formas, ahora que seguimos viendo en las imágenes, esa Virgen del Camino, esta imagen, este paso, supongo que tendrá una conexión especial con ese público que abarrota la calle mayor. Pues fíjate que tiene conexión especial, que teóricamente, cuando se le aparece, según dice la leyenda, a la Virgen María, la Virgen María se aparece al pastor, al típico pastor Simón Alvar, es en el año 1505, con lo cual estamos hablando que este año se celebran los 500 años de esa aparición al pastor, y es la patrona de León, con lo cual los motivos, los acontecimientos, las efemérides van a ser constantes durante este año en la ciudad de León. Bueno, es cierto decir que rivaliza siempre con otra piedad que está en la Iglesia del Mercado, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del historiador, desde el punto de vista de la documentación, es anterior la Virgen del Mercado a esta. Bueno, la polémica está ahí servida, con lo cual yo creo que es importante el hecho de que cualquiera de las dos ramificaciones, cualquiera de las dos tendencias, pueda servir para hablar a cualquiera de los que la concedan. La Virgen María Las hermanas del dulce nombre reciben los aplausos de los leoneses en ese baile del paso, de su querido paso, de la Virgen del Camino, obra de Manuel Morán Flecha del año 1993. Y hay que reconocer que dentro de ese debate que puede existir siempre entre el clasicismo y la modernidad con respecto a qué corriente artística puede haber reflejado de una manera más intensa la tragedia en los momentos como los que reflejan las imágenes de la Semana Santa, hay que reconocer que esta Virgen del Camino tiene tanta intensidad como las más antiguas imágenes que procesionan en calles como las de León o cualquier otra ciudad o pueblo de la región de la geografía de Castilla y León. Me parece, Daniel, que has sido incidir en un tema muy importante, has dado con uno de los aspectos más destacados y que a mí más me interesan. De hecho, yo una de mis publicaciones la he titulado como clasicismo y vanguardia. Sencillamente estamos en ese contrapunto que constantemente estamos disfrutando. El hecho de que si buscamos constantemente referencias al pasado más ortodoxo, como puede ser Juan Vangés, como puede ser Gregorio Fernández, como puede ser Becerra, o sencillamente buscamos nuevos caminos, buscamos nuevas alternativas, nuevos lenguajes arquitectónicos y escultóricos para poder ser profesional. Mi opinión personal es que el hecho de copiar imágenes del pasado está muy bien en un momento determinado, pero que nunca va a tener la creatividad de los primitivos maestros. Con lo cual es importante la nueva creación, la nueva innovación, la nueva adquisición de tallas de un corte diferente. Yo apuesto por esa nueva vía. No debemos de olvidar que el mismo Fernández, en su época más tradicional, copiaba modelos del momento actual. No debemos de olvidar ropajes y modelos de la época que le tocó vivir. ¿Por qué no podemos hacer eso ahora? ¿Por qué no podemos copiar modelos actuales en cuestión de ropajes, en cuestión de símbolos, en cuestión de iconografía? Incluso sería hasta conveniente que una propia cofradía emergiese con esa nueva ritualidad. A pesar de que pueda sonar escandaloso, a pesar de que pueda sonar un dato diferenciador, yo apostaría por esa cofradía. Desde el punto de vista cinematográfico, tenemos una película que es un auténtico mito, una auténtica revolución y que es un clásico. ¿Por qué no apostar en el mundo de las semanas antes también por una revolución de esas características? Yo desde aquí lanzo la idea para que alguien se apunte a esta idea. Idea osada seguramente para muchos que siguen apostando por el aspecto más tradicional y más clásico de una representación, que en definitiva es eso, una representación magna, por supuesto y solemne, la de la Semana Santa en cualquier calle, como decíamos, como esta. No creo que se, perdona que te interrumpa, pero no se le falta el respeto, el hecho de que yo creo que cada uno vive la espiritualidad de una manera muy concreta y yo creo que el hecho de plasmar eso en imágenes no es faltar al respeto, al contrario, es una innovación. De hecho aquí me viene también a la memoria una exposición que se está haciendo en el Torreón de Don Gutiérrez, una zona emblemática del Casco Antiguo de León, en la cual autores contemporáneos, desde el punto de vista pictórico, exponen cómo ven ellos la pasión de Cristo. Lógicamente muy diferente a lo que son los cánones más tradicionales, pero en cualquier caso espectacular. Apuestas artísticas que pueden renovar en un momento determinado, de una forma particular, la iconografía de la Semana Santa. ¿Por qué no? Seguimos viendo esa multitud que se agolpa a los lados de esta calle y que, por cierto, además, desde su peatonalización también le ha dado una característica especial a la imagen de la Semana Santa de León. Sí, el hecho de peatonalizar la catedral y todo su entorno ha revitalizado la zona, no solamente desde el punto de vista de la población, puesto que ahora se ha convertido como un lugar de paseo, un lugar de tránsito, sino desde el punto de vista del comercio. Es una zona que estaba un tanto deprimida en ese aspecto económico, comercial, y sin embargo ahora se ha convertido en el enfoque neurálgico de la ciudad. Es muy importante este acontecimiento que tú destacas. Seguimos viendo el paso de esa Virgen del Camino de Manuel, Morán Flecha, aplaudida por los leoneses a su paso por esta plaza de botines, ante el temático edificio obra de Antonio Gaudí, y que muestra otra de esas imágenes rotundas de la Semana Santa de León. Una imagen que no le hemos dicho, pero que iconológicamente representa una piedad. Una piedad que, bueno, para todos aquellos que no estén introducidos en este mundo, diremos que es el cuerpo de Cristo sobre el regazo de la Virgen. Siempre que veamos ese tipo de manifestación plástica, estamos hablando de una piedad. La piedad que es un motivo muy representado a lo largo y ancho, no solamente de la geografía española, sino de todo el componente occidental plasmado en la religión cristiana. Javier, ¿cómo se podría catalogar, digamos, en general, la forma en que se viva la Semana Santa en León? Pues es complicado, porque yo creo que es una amalgama de datos, una amalgama de sensaciones, pues es una sensación folclórica, tradicional, postubrista, religiosa, por supuesto. No debemos de olvidar que, claro, el parangón, el origen de todo esto, es la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero hay otros componentes de carácter histórico, de carácter cultural, y sobre todo también de carácter familiar. Yo, por ejemplo, yo soy papón, aparte de mi condición de historiador, que es lo que me une a vosotros en este momento aquí, también tengo una condición de papón. Yo soy hermano de tres cofradías, de las que mañana retransmitiréis desde el balcón del antiguo consistorio. Yo soy negro, negro en el sentido de que portan túnicas negras, y a los negros, los que portan esa túnica, se nos llama negros. Y lo que quiero decir es que yo, desde muy pequeño, soy de este tipo de asociaciones gremiales, y con lo cual es una traición que se va heredando de padres a hijos. A mí me resultaría muy difícil desvincularme de este tipo de cofradías, porque lo llevas muy dentro, porque yo pasar un viernes santo fuera de León, sufriría, me dolería, y de hecho por alguna cuestión de trabajo o de enfermedad, cuando he tenido, y en este momento, por cuestiones de trabajo como es esto, porque la que hubiera distintos medios de comunicación, implica en muchas ocasiones no poder pujar, yo sufro, yo lo paso mal. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de comprender, pero la realidad es esa. Con lo cual yo creo que cada uno asoma al mundo de la Semana Santa desde distintos puntos de vista. América no se descubre solamente por un componente, se descubre por un astrolabio, se descubre por un conocimiento de unos barcos, se descubre por unos indicios, yo creo que esto es un ejemplo, y un ejemplo que nos puede servir para lo que estamos comentando. En la imagen se acerca ya hasta este rincón de botines, el último paso de los cuatro que procesionan las hermanas de la cofradía, de la hermandad de María, del dulce nombre. Se trata de una imagen de la Dolorosa realmente peculiar. Digo peculiar, Javier, porque acostumbrados a esa imagen de la Dolorosa solitaria, sufriendo en soledad ese dolor intenso por la pérdida de su hijo, aquí vemos a una Dolorosa acompañada, a esa imagen de la Virgen. Es el nombre técnico, digamos, que es María Santísima del dulce nombre y San Juan Evangelista. Representa ese momento en el cual, digamos, que San Juan comparte esa pena que tú muy bien aludías, a ese dolor, a ese dolor de la pérdida de un hijo, pero que sí aparece representado este tipo de manifestación plástica en Andalucía. A pesar de que en Castilla, en León, es poco frecuente, el acompañamiento de San Juan con la Virgen, en este caso de esta Dolorosa, sí se suele realizar en Andalucía. Y sobre todo una característica muy típica también de las soledades o de las vírgenes leonesas, es que se suelen retrasar dentro del trono, mientras que las sevillanas se suelen adelantar. Es un componente también importante para que nuestros espectadores vean alguna diferenciación clara con respecto a las muestras de Andalucía. Aplausos a esta imagen de María Santísima del dulce nombre y San Juan Evangelista, obra de Luis García Geute, de una fecha también muy reciente, del año 1994. Y, por cierto, Javier, con una escenografía espectacular, con esa gran cantidad de cirios que iluminan el rostro de la Dolorosa y de quien la acompaña. Sí, una imagen de estas características no puede ir exenta de cirios, no puede ir al margen de unos varales, no puede faltar ese palio, esas bambalinas que mueven, que se mecen. Yo creo que es todo un conjunto, y como habíamos anunciado anteriormente, es todo un conjunto escenográfico, es una manifestación teatral, es una puesta en escena. Y yo creo, Javier, además, volviendo a esa conversación que teníamos en los minutos previos a esta retransmisión, yo creo, precisamente, que en la intensidad de esta escenografía, en la belleza de la estética que implican los pasos y todo lo que envuelve con las braceras, como estamos viendo, portando este paso, con las bandas que lo acompañan, yo creo que esta representación, toda esta representación teatral, si me permiten ustedes, es lo que le da también intensidad y éxito y arraigo a una tradición como la de la Semana Santa. Quizá sea una de las explicaciones también a esta intensidad. Es todo un conjunto, es todo un bloque. Yo creo que de todos esos ingredientes, es como cuando confeccionas un plato en la cocina, si te falla algún ingrediente, te falla todo el plato. Pues esto yo creo que es algo así. Todo el mundo es imprescindible en este aspecto, desde las bandas, las braceras, los pasos y el público. Antes lo hablábamos. Esto sería un auténtico desastre, sería muy penoso el ver las calles vacías. Yo creo que todos formamos parte de ese conjunto. Hoy por hoy impensable. Impensable debido a ese boom, a ese despertar nuevo que ha asolado a toda la geografía española. Hay que recordar que en estos momentos, pese a que nuestras imágenes en esta ocasión, en estos instantes concretos, se está centrando en la capital leonesa y en esta procesión de María del Dulce Nombre, hay que recordar que son múltiples los lugares de Castilla y León donde se están celebrando procesiones, donde se están desarrollando representaciones similares como esta, diferentes y características por otros aspectos, pero que en definitiva dan también esa multiplicidad de momentos de la Semana Santa, desde el pasado viernes de Dolores hasta el próximo domingo de Resurrección, y que permite que vaya donde vaya uno, aquí en Castilla y León, pueda encontrarse esta representación con características muy particulares. Aquí en León, desde luego, no hay otro componente, no hay otra manifestación de ningún tipo, ni deportiva, ni cultural, ni política, que mueva tanta gente como mueve la Semana Santa de León. Hay que recordar que este año, precisamente, Televisión Castilla y León les está trayendo en directo no solamente la Semana Santa de León, también lugares como Salamanca y Zamora se convierten en protagonistas a través de las imágenes en directo de las cámaras de Televisión Castilla y León. Y un recordatorio, mañana, viernes, León volverá a ser protagonista en estos intensos momentos de la Semana Santa a través de Televisión Castilla y León. Ya les indico que a partir de las 8 de la mañana, Televisión Castilla y León les va a traer la procesión de los pasos y la ceremonia del encuentro. Uno de esos momentos, Javier, que es quizá uno de los más importantes de la Semana Santa de León y uno de los que aparecieron mencionados en esa catalogación de la Semana Santa de León como de interés turístico internacional. Sí, como tú bien apuntas, el encuentro es el cédit de la Semana Santa de León. No se puede entender la Semana Santa de León sin ese momento. Digamos que es el fervor popular, las manifestaciones plásticas. Todo León se vuelca en ese momento. Mañana lo podréis contemplar y si hace buen tiempo realmente os va a resultar sobrecogedor. Porque además el lugar que vais a poder contemplarlo es en una zona muy alta en la cual el plano es escenital. Yo creo que os va a ofrecer una visión totalmente espectacular de ese momento. Yo les insto a todos ustedes, espectadores de Televisión Castilla y León, a que mañana hagan un pequeño esfuerzo, madruguen un poquito más y seguramente intuyo que muchos de ustedes, apasionados seguidores de la Semana Santa, incluso en los días de una semana como esta, dormirán menos de la cuenta. Pero les insisto, mañana a partir de las 8 de la mañana pueden asistir en directo a través de las imágenes de Televisión Castilla y León a otro de esos momentos importantísimos de la Semana Santa en Castilla y León mientras vemos el paso de esta imagen de María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista, obra de Luis García Geute, creada en el año 1994. Cuarto y último paso portado a hombros por las braceras, por las paponas. ¿Se les puede llamar paponas, Javier? Sí, son paponas, perfectamente, sí. Quisiera también reflejar el hecho de que en las esquinas de los pasos van escoltados. En algunos lugares también se hace este tipo de representaciones, pero quizás aquí es más característico el hecho de que policía local, bomberos, otro, cualquier tipo de destacamento institucional, suele escoltar a estos pasos típicos de la Semana Santa de León. Ahí estamos viendo ese movimiento, ese mecer de las braceras, de las paponas, como tú indicabas, y esas bambalinas en la parte superior del palio, digamos que le confiere esa fuerza característica de los pasos leoneses. ¿Y ese manto, Javier? Ese manto en el cual han participado muchas hermanas de María del Dulce Nombre. Se implica mucho. Todo el que participa en este tipo de eventos participa. Hay que tener en cuenta que en un colectivo de mil y pico personas hay gremios de todo tipo. Hay carpinteros, hay escultores, hay médicos, hay arquitectos. Entonces, todo el mundo participa de ese grupo, con lo cual se ahorra dinero en la cofradía. Cabe intuir, además, que dentro de esa actualidad que tienen muchas de las imágenes y de las cofradías que forman parte de esta Semana Santa de León, cabe intuir, entonces, Javier, que la Semana Santa de León continuará perpetuándose y renovándose, de alguna manera. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la Semana Santa de León va a perdurar durante muchos años, puesto que es uno de los emblemas de la ciudad. No tiene sentido el hecho de que estos acontecimientos tan destacados por ninguna causa caigan en desuso o caigan en el abandono. Puede ser, que sí es cierto, que a lo mejor con el paso de los años la vida está llena de cumbres y de valles, de altos y de bajos, con lo cual tenga sus propios altibajos. Pero eso forma parte también de la vida. Aprovechamos, por cierto, y hablando de novedades, aprovechamos, mientras tenemos el fondo de esta imagen espectacular de la dolorosa acompañada por la imagen de San Juan Evangelista, aprovechamos, decía, para dar una nota de actualidad también dentro de esta Semana Santa leonesa, y es que en la mañana de hoy jueves ha tenido lugar por primera vez un acto con el que será recordado, imagino, en el futuro, en la historia de esta ya longeva e histórica Semana Santa de León, y que ha sido el acto de, por primera vez en León, el pregón de las siete palabras. Pues sí, curiosamente, la procesión del pregón, la procesión del pregón tiene lugar mañana por la tarde y, bueno, nunca se había realizado un anuncio previo a esa procesión. Y hoy ha sucedido con la orden de caballería que tiene institucionalizada las siete palabras en distintos puntos, en distintas paradas de la ciudad, en los lugares más emblemáticos, que a mí me recordaba esos lugares medievales en los cuales se desplegaba el pergamino y en este caso el pregonero anunciaba lo que mañana iba a suceder. Pues si alguien tenía alguna duda de cuál era la verdadera razón o las múltiples razones por las que León tiene una Semana Santa, insistimos, de interés turístico internacional, creo que hoy ha quedado demostrado algunas, muchas de ellas. Mañana seguiremos demostrándoselo, ya lo digo, a partir de las ocho de la mañana, aquí en Televisión, Castilla y León, la procesión de los pasos y la ceremonia del encuentro. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta noche, Javier Caballero, especialista en Historia, en Historia del Arte y especialista en la Semana Santa de León. Y en una frase muy rápida, porque nos quedan muy pocos segundos, ¿cómo podríamos resumir lo que hemos visto esta noche aquí en Televisión Castilla y León? Bueno, yo creo que la Semana Santa es León, la Semana Santa de León se refiere a ese sentir parco, sentir austero, con mucho sentimiento y que, por supuesto, que nos visiten. Javier, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde sus hogares. Gracias a todos ustedes y, por supuesto, mañana le seguiremos acompañando con la imagen en Televisión Castilla y León de la Semana Santa de León. Feliz noche de Jueves Santo. Continuamos en esta segunda jornada de programación especial nuestro archivo aquí en la Semana Santa de León y para finalizar estas exposiciones de vídeos vamos a hacerlo con el santo entierro del año 1996, en las cuales se tiene la particularidad de que los años pares es cuando procesiona angustia y soledad y es como sucede en este caso. Hemos seleccionado también las mejores imágenes en las cuales parte de la corporación pujará el paso de la soledad en aquellos lugares céntricos cercanos a San Isidoro. Les recuerdo también que una vez que finalicemos este vídeo entraremos en ese diálogo, en esa charla con ese personaje enigmático que les había dicho que enriquece y favorece mucho la Semana Santa de León. Disfruten las imágenes del santo entierro del año 1996. La Semana Santa de León Un año más, como cada Viernes Santo de los años pares, la iglesia de Santa Nonia o Santa Nona, como llamaron siempre los leoneses a la mujer de San Marcelo, se ilumina con el resplandor de la emoción. Al abrir sus puertas, a borbotones, va llenando el jardín de San Francisco con ese torrente de fervor, ilusión y pasión que es la solemnísima y oficial, como gusta llamar a sus cofrades, procesión del santo entierro. Procesión esta, la más antigua, de las que desfilan por las calles de León. Túnica negra, capillo bajo, su emblema un corazón traspasado, por lado de laurel. Es en esta tarde, cuando la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad hace pública manifestación de su fe cristiana, tal y como reza en sus estatutos. La banda de cornetas y tambores de la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, sumándose en esta manifestación de fe, abre la procesión. Sus cornetas anuncian lo que ha de venir. Las banderas, portadas por los hermanos adolescentes, los que todavía no pueden pujar, pero que ya sienten el anhelo en sus corazones, anuncian el luto. Cristo ha muerto. La escalera y el sudario, símbolo del descendimiento de aquellos primeros cristianos que, compadecidos de tanto escarnio, recogen al Maestro. La Santa Cruz, la señal del cristiano, cuántos misterios encierra. Una sola mirada transforma el corazón, cierra los labios, suaviza las duras penitencias, infunde sabia divina la palabra. El corazón traspasado por los puñales de la incomprensión humana, nuestro emblema, Nuestra Señora, de las angustias y soledad. Letra F, sexta letra mundial, sexta dominical en el calendario eclesiástico y el viernes en el calendario de los antiguos rituales. El monograma de Cristo, la P, la Q, la R, popurusque romanos. Eran los tumultuosos años de 1570-1572, años de creación de la Santa Liga para luchar contra el Islam de la Batalla de Lepanto, cuando esta cofradía fue donada por la familia de Baca, familia principal de esta noble ciudad que cuenta entre sus miembros con obispos, tesoreros de la Santa Iglesia Catedral y fundadores de conventos. La recientemente declarada Real Cofradía de Minerva y Veracruz no puede faltar a esta cita. A ella le toca el honor de sacar esta procesión los años impares según dictamina la Concordia de 1851. Es el comienzo de la calle San Francisco, antaño la puerta gallega por donde pasaron las reliquias de San Marcelo, puerta de entrada preferida por los reyes de España para entrar en la ciudad, donde en este río de la vida los mayores dejan paso a los más pequeños, los jóvenes navegan en la tradición de casi 500 años de historia. Desde 1988, en alegoría del escultor Santos de la Era, los atributos aquellos que en tiempos llevaban los seminaristas. Hoy en Dorado Trono, custodiados por dos ángeles, abren el aluvión de papones, de cornetas y tambores, de navetas e incensarios, de faroles y estandartes, de braceros y penitentes. En sus manos, el cáliz de la vida y la corona del perdón. Las notas de las cornetas suenan tristes. Sobre los hombros de los braceros, el nuevo trono de caoba y plata. Bajo alfombra de claveles rojos, el santo Cristo de la escuela de Juan de Juni, allá por el siglo XVI. Es el Cristo crucificado y muerto que atrae las miradas de los que en la orilla buscan. La escuadra de gastadores lo escolta y con su marcha firme lo conducen orgullosos. El blanco y rojo de la hermandad de Santa Marta se suma a la solemnidad. Si ellos, el jueves santo, conmemoran la institución de la Eucaristía donde el cuerpo y la sangre de Cristo se inmola para siempre, ¿cómo iban a faltar hoy a esta conmemoración donde todo está concluido? Mecida con mimo por sus braceros, Nuestra Señora de las Angustias, magnífica talla de Juan de Angers en el siglo XVI, anuncia su dolor. Arriba, grita el hermano, y no es que pese, es que hay que levantarla, hay que enseñarla, hay que... La emoción mezclada de incienso llena el ambiente. El magnífico trono que Víctor de los Ríos nos legó sirve de altar a la Reina del Cielo. Los pies descalzos de algunos de estos hombres nos muestran su devoción, detrás las velas iluminan su dolor, las manolas la acompañan en su angustia. Y sigue fluyendo la procesión, el camino del sepulcro, magistral obra del escultor cántabro Víctor de los Ríos, se desliza silencioso. Juan sujeta al maestro entre sus brazos. Nicodemo parece preguntar por qué. es ahora la cofradía hermana del dulce nombre de Jesús Nazareno, quien como continuación a su procesión de la mañana se une al acto. Los tambores no cesan en su redoble. Paroles delante de los pasos. Hermanos de fila, los más pequeños que se suman a la tradición de siglos, es el futuro de la cofradía. Consolación de María entarnece los corazones. Cuánto dolor, cuánta amargura y desesperación. El escultor leonés Javier Ajenjo ha sabido plasmar en esta imagen el carácter de este pueblo, sobrio, sereno, sencillo. El silencio. Solo se oyen los lamentos del tambor y las quejas de las cornetas. El Cristo yacente ya está aquí. Es la culminación. Sobre este catafalco de ángeles custodios, el yacente del escultor Ángel Estrada, cuyo modelo, se dice fuera un gitano joven, encoge los corazones. Ruge la madera del catafalco. Con paso cansino, sus braceros, en silencio, gritan su dolor. Es el maestro sobre sus hombros. La agrupación musical de esta cofradía, que en pocos años ha conseguido marcar pauta en la Semana Santa austera y fervorosa de esta tierra, ayuda a llevar el pesado sufrimiento. Se apacigua el dolor. Una extraña sensación de paz inunda el ambiente. El silencio se oye cada vez con más intensidad. Otra vez el siglo XVI. La Santa Urna. Ya no se refleja dolor. Es la piedad, la ternura, la ternura, el amor ante este Cristo muerto. Es este Jesús yacente de tamaño más pequeño que el natural. Talla que encaja perfectamente con otras obras del genial imaginero francés Juan de Juni, aunque con notables diferencias al ser de la primera época del escultor. Patetismo mucho más contenido. Expresión más dulce. Talla más fina y cuidada. Imagen custodia donde se alojaba la sagrada forma. Detrás la desesperación. San Juan, otra vez santos de la era, refleja en esta talla la ansiedad de quien busca acezante y desalado. Desválido sabedor de que nada va a encontrar. La tradición tiene su continuidad. Estas niñas, vestidas de manolas, lo atestiguan. Y al final, la soledad. Cuánto cariño pone esta cofradía en su madre. Año tras año, la imagen anónima de esta tierra austera y sobria se viste de gala. Trono de plata, corona de oro, palio negro, manto bordado, todo es poco para Nuestra Señora. Las mujeres acompañan a María. Comparten su dolor. Tres pilares. Tradición, cultura y religión. ¿Qué sería de estas procesiones sin la religión? Todo gira año tras año en torno a ella. Al final, todas las cofradías se suman al solemne acto. Las más modernas, las más antiguas y las de siempre. Cuánto orgullo. Cuánta responsabilidad en este abad que como representante cierra la procesión. Al final de esta cuesta de las Carvajalas, después de pasar por delante de la plaza de Santa María del Camino, llamada Antaño de los Francos y más tarde del mercado, del Mercado del Grano. En la esquina de la calle Corta es donde los braceros ponen en juego todo su buen saber hacer. Fuerza, destreza, ilusión. Guiados por su seise, lentamente van girando el paso. La gente se agolpa para ver la maniobra. No hay ensayos. Hace dos años rozamos con la esquina, piensa el seise. Este año hay que seguir un poco más adelante. Los recuerdos fluyen vertiginosamente. La maniobra tiene que ser perfecta. La emoción arranca unos tímidos aplausos. No se merece. Debajo del capillo se descubren los ojos de las braceras. Esas mujeres que han sabido encontrar siempre en la cofradía su sitio. Consolación de María es muestra de ello. La procesión sigue su camino por las intrincadas calles del viejo León. Por los mismos lugares de siempre. Santa Cruz, antes de la sinagoga. La gente se agolpa en cada rincón, en cada plaza. Mayor de regla. Plaza de regla. Otrora estrella calle reformada a costa de las antiguas casas en 1526 por Juan de Badajoz, el mozo. Construyendo nuevas casas donde vivían los artistas y se ubicaban las boticas. A llegar a este remanso de paz bajo nuestra catedral, la procesión se relaja. Atrás, quedan calles estrechas llenas de recuerdos. Tantos. En esta plaza dedicada a Santa María de regla, a Santa María Reina del Cielo, Regina Celis, se escuchan los ecos de las fiestas, torneos y sortijas, celebraciones de nacimientos y esponsorios de reyes que antaño se celebraban antes de que se construyera la Plaza Mayor. Si las piedras de esta pulcra leonina nos contaran. Mientras la procesión sigue fluyendo, la historia de nuestro pueblo, que también es la nuestra, entabla un diálogo consigo misma. Mucho tiempo ha pasado. ¿Verdad, queridas piedras? Si tú, Pulcra, nos contaras. Al principio fue la piedad que nos hizo enterrar a los muertos por las terribles pestes de finales del siglo XVI. Nuestra madre, la Virgen de las Angustias, nos protege. Nuestra túnica nos da el anonimato. Más tarde llega el esplendor. En el convento de Santo Domingo, extramuros, pero muy cerca de aquí, la cofradía se hace grande a la vez que la ciudad. Los hombres de bien de esta tierra ayudan a los necesitados. Todos somos hermanos. Los ricos, los pobres, los estudiosos, los hombres del campo. El patrimonio de la cofradía llega a ser inmenso. Se hacen préstamos que los notarios registran. Se realizan donaciones. Se rentan las posesiones. La capilla de Nuestra Señora es espléndida. Yacente, en la urna, sirve de custodia. La Sagrada Forma es sacada en procesión todos los Viernes Santo. Y luego, luego, ¿qué pasó? Háblame tú, torre que acaricias el cielo. Luego, ¿qué pasó? ¿Recuerdas cuando éramos sólo unos pocos los que manteníamos viva la tradición? Como nos veíamos todos los días en el barrio viejo. Como las guerras, las envidias, la desamortización, terminaron con casi todo. Pero la fe, enraizada en los corazones del pueblo sencillo, dura más que el tiempo. Ya lo ves. Otra vez estamos aquí. Los hermanos y hermanas de esta cofradía seguimos procesionando. La fe, la cultura, la tradición vuelven a estar en la calle. La procesión torna bajo tu planta, querida catedral. Los leoneses contemplan otra vez el Evangelio viviente. La cruz, la angustia, la santa urna, la soledad. La procesión sigue su recorrido hacia Puerta Castillo, salida que fue a la era del Moro y Corral de San Mamés, plaza de San Froilano y de Santo Martino, donde se ubicaba el Hospital de Peregrinos. Se va al encuentro de las autoridades que desde la Basílica de San Isidoro se incorporan a esta, la única procesión a la que acuden en corporación, la del Santo Entierro. Amén. Si en la tarde la procesión es búsqueda, al llegar la noche se torna paz y sosiego. Los pasos se envuelven en un haz luminoso, recogimiento en sí mismo. El público se agolpa en la plaza de San Isidoro. Se reinicia la procesión, pero ahora es distinta. Se encienden los faroles. Todo se ilumina con nuevo resplandor. Es el resplandor de la pasión, del sentimiento, del amor hecho oración. Con esos brazos a la cruz clavados has hecho, Maestro Carpintero, casa de Dios a nuestra pobre tierra, dándole morada a nuestro suelo. Cuatro clavos, hijos del arte humano, te enclavijan al árbol de tu muerte y vida nuestra, formándole a tu Padre nuestro suelo solar de amor. Y aquí sueña y descansa su celeste cabeza, en la que el verbo mora increado, como en almohada recostando en tu pecho, y a tu toque siente ese hombre que es del todo el fin. La tarde muere, decrece, si el leño ha sido martirio y soledad y quebranto, oh, Virgen de las angustias, esa amargura y suplicio, ese impasible cuchillo, ese dolor que en tu pecho establece otro calvario. Por la calle del hospicio, procesión del santo entierro, ya viernes santo declina, y por los cuatro conventos, la tarde muere, decrece, la noche, misterio y luna, espuela, sombre y tiniebla, las estrellas acorrala y las miradas en luta, procesión del santo entierro. Viene la Virgen llorando con el hijo inerte, muerto en su amoroso regazo. Paso corto, firme y recto, pon mucha atención, bracero, y escucha el tambor doliente y el triste clarín hiriente que acuchilla los silencios, que lleva sobre tus hombros a la reina de los cielos. ¡Ay, Virgen de las angustias, para restañar la herida que tu corazón embarga por las calles milenarias de la ciudad de León, los papones te acompañan! Dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde, negra y amarilla, aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa libidez de plata, esa lágrima que brilla. Ha muerto el hijo, suspendida quedó la vida, en hálito cuajado, se desgarra la línea enrojecida del confín tercamente dilatado. Se apagaron los brillos de los ríos y los juncos curvaron sus aceros. Se plegaron, rendidos y sin bríos, las alas en la cruz de los senderos. Ha muerto el hijo, los perfiles se ahogan en la sombra doloridos, se embravecen, airados y febriles, los divinos resortes escondidos. La tierra en un sollozo se quebranta, convulsionada y triste. Sobre ella, vertical y afilado, se levanta el crudo garabato de una estrella. Ha muerto el hijo, limpiamente se yerga en la pelada crestería una antorcha de amor que limpiamente encarnecen los hombres todavía. El paso ya cansado de sus braceros los desliza suavemente cortando la noche. Las calles empedradas nos trasladan a nuestros orígenes. Los leoneses en sus plazas se agolpan para ver sus imágenes. Los niños quieren dar la mano a los papones, mezcla de prevención y envidia. ¿Quién será el encapuchado? Quisiera ser yo. No, la tierra no fue tu sepultura para albergar, Señor, tu tallo muerto viniste a mí. Mi corazón desierto fue mármol más tenaz, roca más dura. No fue la cruz, Señor, ni la amargura de tu lanzada en el costado abierto. Fue más amarga hiel, leño más cierto, mi corazón cerrado a tu ternura. Levanta ya la roca endurecida que en tu prisión el alma me convierte y abraza ya mi corazón, tu amigo. Oh, divina esperanza de mi vida, ya que he sido sepulcro de tu muerte, hazme también resucitar contigo. San Juan acompaña ahora a su madre. Las velas encendidas realzan el sentimiento de la soledad. Es en esta plaza de San Isidoro donde la tradición obliga a la corporación municipal a pujar la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Qué orgullo llevar a hombros esta imagen, reflejo de los anhelos y esperanzas de los leoneses. ganas a todos. ¡Gracias! 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 Aquí, detrás del palacio de los Guzmanes, el incienso se confunde con las luces, los braceros con su paso, la gente con los papones, toda la calle es procesión, la santa urna, ese Cristo muerto, es el centro de toda la atención. En esta calle ancha, antes Ferrería de la Cruz, que tenía salida por la puerta acauriense a la plaza de San Marcelo, la banda de cornetas y tambores de la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno, evoca sones de siempre. La Virgen de la Soledad aparece majestuosa. No son sus braceros los que la pujan, es su fe la que la hace avanzar. ¡Gracias! Atrás dejamos la plaza de Santo Domingo, solar de nuestra primera sede, que su nombre evoca, nuestro primer esplendor, nuestras primeras ilusiones, nuestra primera devoción. Legión séptima, Rúa. El Santo Cristo continúa su camino. La cruz pega en los cables. Abajo, despacio, otra vez arriba. La emoción arranca unos tímidos aplausos. No se merece. ¡Gracias! 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 Rúa Mayor en el antiguo barrio de los Francos. ¡Cuánto fervor! ¡Cuánta devoción! ¡Un padre nuestro! ¡Una salve! ¿En qué vas pensando, bracero? Ya no se siente el paso sobre los hombros. La emoción sube de tono. Entramos en la estrecha calle de la rúa. Sus balcones rozan las imágenes. Las gentes quieren sentir a los braceros. Ya solo quedan los más allegados. Atrás queda el gentío. Aquí solo el paso y el bracero. De vez en cuando, la voz del 6 se nos vuelve a la realidad. ¡Ánimo, hermanos! Santa Nonia ya está cerca. Después de seis largas horas, las fuerzas comienzan a faltar. Las intrincadas calles, las empinadas cuestas, dejan su huella. ¡Aplausos! 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 La calle, los viejos edificios, la gente, los papones, los pasos, amalgama de emociones, recuerdos y pasiones. Es aquí, al desembocar en este estuario del jardín de San Francisco, donde procesión y público es todo uno. El corazón no puede aguantar más tanta fuerza. La emoción se desborda. Fluyen las lágrimas. Las bandas de cornetas y tambores rinden homenaje a cada uno de los pasos. Los braceros sacan fuerzas de donde no las hay. El último esfuerzo, el paso baila, es el agradecimiento del bracero, consciente de que si la señora no estuviera detrás, no habría podido llegar. ¡Aplausos! Llega el Santo Cristo, suena sordo el tambor. El crucificado no se baila, se mece, se acaricia. El crucificado no se baila, se acaricia. El crucificado no se baila, se acaricia. El crucificado no se baila, se acaricia. Llega la Virgen de las Angustias, la vuelta para entrar en Santa Nonia. El crucificado no se baila, se acaricia. El paso parece sujetarse solo, se sacan las últimas fuerzas. Es la Virgen de las Angustias la que nos guía. El crucificado no se baila, se acaricia. El crucificado no se baila, se acaricia. Al brazo, a la mano, ya estamos en nuestra casa. Llega el camino y entra en Santa Nonia. El crucificado no se baila, se acaricia. La Virgen de las Angustias. ¡Gracias! 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 Llegan también las braceras. Retomando tradiciones, bailan el paso. Ellas no son menos que el resto de los hermanos. Aquí todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. ¡Gracias! 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 El yacente. El último esfuerzo. El último esfuerzo. La santa urna, fervor en sus braceros, es el señor a quien llevan sobre sus hombros. Sin descanso, el paso entra en Santa Nonia. El momento necesita del más absoluto respeto. Es la razón de ser de la procesión, es nuestra razón de ser. La santa urna, fervor en sus braceros. La santa urna. La santa urna, fervor en sus braceros. La santa urna. Es esta iglesia, ocupada en 1792 por la congregación de los servitas o de la esclavitud, que tenía en su altar mayor, en el primer cuerpo del retablo, el cuadro de los siete caballeros florentinos. Los servitas y en el segundo, la imagen de la santa. La iglesia más semanasantera de esta antigua y noble ciudad. La santa urna, fervor en sus braceros. Llega la reina del cielo y no viene sola. Sus braceros, sus fieles devotos la acompañan, la consuelan. La santa urna, fervor en sus braceros. Los últimos sones de la agrupación musical recogen la procesión. Paz, sosiego, el sentir del deber cumplido. La alegría serena, íntima de haber participado. Un año más, como cada Viernes Santo de los años pares. La alegría serena, íntima de haber participado. Nosotros, los hermanos y hermanas de la compañía o cofradía de Nuestra Señora, de las angustias y soledad de León. Es el deseo de hacer pública manifestación de nuestra fe cristiana, especialmente en los días en que se recuerda la pasión y muerte de Nuestro Señor y los dolores de Su Santísima Madre. Hemos cumplido con lo que disponen nuestros estatutos, manteniendo en todo momento nuestro agradecido recuerdo a quienes nos precedieron y nos legaron a través de su vida el ejemplo y la permanencia, así como la continuidad de la compañía, para mayor honra de Dios y méritos para la salvación de nuestras almas, manteniendo vivo y perenne el espíritu e ideales y acomodándonos al transcurso de los tiempos y conservando los mismos principios que fueron el cimiento sobre el que se ha desarrollado la compañía. Nuestra Señora Nuestra Señora ¿Qué tal están? Continuamos en nuestro programa aquí en la Ocho León, en este Viernes Santo, y en especial nuestro archivo. Vamos a continuar con esta programación para revivir esas imágenes de años pasados, de décadas anteriores. Y para ello contamos con la presencia de uno de esos artífices que han hecho posible que la Semana Santa se haya enriquecido y esté poblada de esculturas y de imágenes que a lo largo de los años 80, 90 y 2000 se han ido enriqueciendo la Semana Santa. Melchor Gutiérrez San Martín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Bueno, pues... Bien. Bien, ¿no? Te veo muy negro, ¿no? Te veo muy estilizado, ¿no? Totalmente. De barra de regaliz. De barra de regaliz, me dices. Totalmente. Bueno, como bien sabes, y si no te lo recuerdo, en la Ocho León está haciendo, sobre todo con nuestros compañeros, con Julio Nogueire, con Carlos Ochoa, ha hecho una labor de recopilación a nivel de investigación, a nivel de archivos, y hemos recuperado ciertas imágenes de los 34 años que la tele lleva dirigiendo y haciendo retransmisiones de la Semana Santa. Como, evidentemente, sería muy complicado el enseñarte todas las imágenes que hemos hecho, pues hemos elegido unos pequeños fragmentos para que, bueno, pues nos comentes cuál ha sido tu aportación, en qué punto comenzaste, y ese es un poco el motivo de haberte traído aquí en la Ocho León. De antemano te agradecemos mucho tu presencia, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si te parece bien, damos que nuestros compañeros nos empiecen ya a soltar las primeras imágenes y vamos a comentar. Bueno, para comenzar, te quería decir, mira, este es un paso de la crucifixión, del cual yo soy bracero, y estamos llegando ya a la parte final de Santa Anonia, y mira, para que quede claro, yo soy este de aquí, este de aquí, el final, todavía con pelo, todavía se me ve cuando todavía tenía pelo, yo creo que esta es una procesión de los años 86, 87 aproximadamente, seguro que tú también lo puedes. En esos años casi todos teníamos pelo, ahora ya se ha ido perdiendo, pero bueno, un sombrero es apropiado. Lo que quiero decir con todo esto es que esto es una especie de recordatorio que la Ocho León capta absolutamente todo y que nadie está exento de que te pillen en cualquier momento, entre comillas, dentro de las cámaras. Y también, bueno, pues todo León, no solamente en esos 34 años, es un recordatorio de imágenes, de tronos o de pasión, sino que también es un recordatorio hacia todos aquellos hermanos que salen en las procesiones y muchos también han fallecido, con lo cual, en cierta medida, también estas imágenes es una especie de homenaje a esas personas que han ido falleciendo. Y bueno, pues ya te digo, yo creo que son unas imágenes completamente endañables. Y yo creo que aquí tú, estas flores, esta ocasión se estudian. Y mira qué sorpresa te tenemos preparada. Sí, yo mismo con pelo y todo. Bien. Melchor, Melchor. Tenía algún año menos. Ahí estás. Creo que estas imágenes, por el paso anterior que he visto en los cardos, que disfrazan los tensores que llevaba a la crucifixión, esto es posterior a lo año 87. Puede que sea el 88, 89. Sí. Podría ser incluso el mismo año 87, que es cuando empezamos a hacer el adorno de la procesión. Podría ser. ¿Qué estás desmontando? ¿Desmontando bambalinas o qué estás haciendo ahí? El palio de la Virgen está terminado. Puede que sea el año 87. Bueno, estas son las actuaciones que tú tenías aquí con las bambalinas y con el paso del 71 que comentábamos. Y lo que quiero que comentemos es estas imágenes de los años 80, que quiero que tú nos ubiques un poco cronológicamente en qué momento presuntamente podemos estar. Yo por el tipo de adorno, creo que es de Flores Holanda, de Gloria. Y por el prendimiento, que el trono del prendimiento se estrena en el año 85 en la bodega de Jesús López Arena. Este es el tuyo. Esto es anterior. El mío, sí, digamos. Pero ahí va un cajoncito de nada, una cuarta de altura de madera. Y entonces esto es anterior al año 85. Puede ser el 84, el 83. Ahora que me dices, esto corresponde a unas flores concretas, ¿cuál es tu verdadera revolución en el arte floral? ¿Cómo modificas tú? ¿Cómo cambias? ¿Cómo alteras esa dinámica? Se ha pretendido que haya una revolución. No hay tal revolución. Digamos que el adorno floral va evolucionando. Evolucionaba con las floristerias como sigue evolucionando. Esa flor esela, está adornando angustia, es un verdadero revolucionario. O sea, que no hay una revolución que haya hecho yo. La verdadera revolución... Bueno, pero introduces plátanos, introduces piñas, introduces hortalizas. Eso no se había visto nunca, ¿no? Tampoco es para tanto. Bueno, no sé si el término revolución es un poco exagerado, pero... La verdadera revolución es que yo descubro que los papones se llevan las flores al cementerio. Entonces, en la época que yo empiezo a intervenir, tiene poco que ver con esos adornos. Se ven ya mucho más escasos. Y había pasos muy adornados y pasos muy poco adornados. Y yo lo que... La verdadera revolución es que yo lo que hice fue unificar todos los pasos con una cantidad de flor similar para que todos los braceros llevasen la misma compensación, ¿no? El del Nazareno la virgen mucho y el de la agrodifisión o la agonía poco. Caso mío, por ejemplo. Eso es lo que verdaderamente hice. Por otra parte, nosotros esto lo empezamos a hacer para ahorrar dinero, para hacer tronos. Porque realmente, la época aquella de Jesús Nazareno no es esta época bollante de ahora. Discúlpame, Melchor. Por ejemplo, aquí estamos entrando con la flagelación. Estamos en una situación similar, ¿no? El trono también... Sí, era bollante. Se repetían este tipo de tronos en varios pasos. Eran, pues nada, unos tronitos bajos con unos moldurajes y unas cartelitas pequeñas con una pequeña decoración. Se repetían varios pasos. Me ha llamado la atención, ya cambiando un poco de la materia, si te das cuenta, los papones braceros van caminando en ordinaria. Van como más acelerados de lo que es el ritmo actual. El ritmo que llevaban las bandas en el momento. Más alegre, ¿verdad? Realmente las procesiones han ido cogiendo categoría a medida que ha ido mejorando la música. Y no nos engañemos, la música es el alma de las procesiones. Y en esos años hacían un gran esfuerzo. Nos parecían maravillosas las bandas de cornetas y tambores, pero era otro ritmo y otra forma de hacer la procesión. Hoy día es mucho más lente y mucho más elegante. Imagino que a los que les gustan las cornetas y los tambores... Yo soy muy de cornetas y tambores, ¿eh? Yo soy muy de cornetas y tambores. Pero hay ritmos y ritmos y en aquel momento la gente estaba formándose en las bandas. Realmente estaban empezando. Melchor, aquí tú tienes mucha participación también en el Eceomo. ¿Cuándo introduces el trono en el Eceomo? ¿En qué año modificas tú este...? El trono, es que... Fue por fases, ¿no? En el 85 sé que se estrenan dos tronos, el espolio y el prendimiento. El espolio se había gestionado con Julián Marne y el prendimiento con Jesús López Arenas. Pero se estrenan en la abadía de Jesús López Arenas en el año 85. Y a partir de ahí, años y años no, se van estrenando tronos. En el año 87, tengo claro, que se hace la coronación de espinas. Que salió en un cajón enorme, disfrazado con flores, porque se había hecho la estructura para el trono, pero no se había hecho el trono. El trono que ya se ha eliminado, que está en el mercado de ganado. Entonces, más o menos... Y después, es que San Juan, no sé cuándo se hace el Eceomo... El Eceomo y San Juan se empiezan a laver. Porque lo que se hace es trasladar al Eceomo las piezas que se habían puesto, que son estándar, son piezas de serie, en los dos pasos. Se concentran todas en el Eceomo, que siguen allí. Y San Juan se hace de nuevo desde el principio, sin completar. Porque esos faroles que llevas, un añadido que se pone ahí provisionalmente, y lo provisional se ha quedado. No es el remate de un paso así. Tenemos el Nazareno, que también lo mismo. Tú aquí apenas no has tenido ninguna intervención en relación a los tronos, pero sí en cuestión de las flores, ¿no? Sí, bueno, pero ese atorno no es mío. Ese atorno es de gloria, vamos, garantizado. Esos tulipanes enormes y esa manera de ponerlo es de gloria, de flores holanda. Que tú introduces esto dos años después, tres años después aproximadamente, ¿no? Es cuando tú más o menos empiezas a trabajar. Creo que fue en el 87, fue con Froilán Blanco Beltrán, el primer año que hicimos el adorno. Si se puede ver qué año fue. Mira a los escoltas, que bueno, esto ya no se ve, esta imagen, ¿no? Ese es el primer año que... Con este tipo de escoltas, el... Vamos, que lo hago yo y el equipo. Porque realmente, cuando se dice, tú haces el adorno, es mentira. Siempre es un equipo. Que en aquel momento el equipo no estaba formado. El único que sabía poner flores era yo. Tuvo que formarlo. Pero hoy día, cuando se dice, fulanito hace... Vamos, fulanito. Fulanito te hacen creer que diriges, no diriges nada. Porque cada uno hace lo que le da la gana. Y son verdaderos profesionales poniendo flor. Eso, tanto en las floristerías, que no sé cómo funcionan. Pero desde luego en los adornos que hacen las cofradías, la gente que trabaja en ello, lo puede hacer libremente sin que nadie les dirija. O cualquiera podía dirigirlo. Si realmente lo único que haces es ponerles allí cubetas y decir, poner flores. Entonces, yo, mi tendencia es no me tapéis las imágenes. La imagen que se vea. Y que los braceros no rompan con la cabeza las flores. El resto, si ya puedes decir, en un centro de estas características, cuando te das la vuelta, ha hecho lo que le ha dado la gana. Seguramente mejor que lo que tú has pensado. Mira, me llamará también la atención, Melchor, el tema urbanístico. Y te das cuenta, como todavía hay edificios que estamos acostumbrados a ver, aquí estaba Garajes Iván a la derecha, que está en construcción. Con lo cual, responde que es un poco el espíritu de este trabajo de los compañeros de este especial Archivos de la Ocho León para recuperar estas imágenes. Mira, perdona que te interrumpa. Aquí, el espolio va en el trono que después pasamos a la Verónica, que es un trono que ahora está retirado. Posiblemente el único trono hecho a mano, y quizá el mejor, de los que había en la cofradía en aquel momento. Que había sido dorado, luego llevaba unos repintes y unos pastichos. La crucificación fue de la Virgen en algún momento, luego pasó al espolio, nosotros lo pasamos a la Verónica, y la crucificación... Crucificación, con las imágenes que se incorporan en la década de los años 80, los braceros no les gusta demasiado, y tú haces un rediseño nuevo de esas imágenes. No, no, no. ¿Cómo fue la historia esta? Ahí se contrata, la crucificación se contrata con Faustino Sanz Herrán en Madrid, para cambiar esas figuras. Y lo que trae es una imagen de serie, era una virgen que yo la conocía, y de hecho aporté fotografías a la Junta. En la iglesia de Baños de Cerrato está el original, que era un olor pasado a madera, una magdalena con las manos a la cara que imitaba la de su virage en la Sagrada Familia, y un San Juan, que podía ser Don Quijote de la Mancha. No gustó, y bueno, allí se llevó un acuerdo, se hizo un contrato, y yo me comprometí a hacer las mascarillas y unas figuras a un tercio, porque estaba contratado con él. Por eso te digo que tú, en cierta medida, rediseñas o remodificas, o hay un cambio. Sí, rediseño, pero vamos, de lo que yo hice a lo que interpreto, y lo que hizo, de hecho, se pasó... Eso es muy importante, ese testimonio no encaja perfectamente el diseño tuyo con lo que luego se hizo definitivamente... Ese testimonio yo informé a la Junta, individualmente, que no se debía de aceptar ir a los tribunales, porque aquella reproducción era terrible. Yo cada vez que exigía algo en aquellas piezas, porque estaban quedando espantosas, aquello se traducía en dinero. Se terminó pagando por ellas el doble de lo contratado, que eran 800.000 pesetas, millón y medio, y se trajeron en contra de mi voluntad. Y estoy encantado de la vida de que las hayan quitado, porque eran verdaderos esperpentos. Enormes, de grandes, y además mal interpretadas. Porque tú puedes hacer un queso redondo, y otro interpreta el queso redondo, y le puede salir un poco deformado, ¿sabes? Bueno, y luego ya el paso definitivo ha sido cuando lo han quitado todo el paso... Aquello era terrible, y luego ya estaba hasta aceptado. ¿El nuevo paso de la Crucisión a ti te gusta, el que se ha estrenado hace un par de años? Mira, estoy empeñado en preocuparme por Navarro Arteaga. Cuando quieras, si en privado cogemos un compás de un metro y te lo explico. No, no, explícamelo, porque tenemos la ocasión de comentarlo. Yo a ningún autor vivo hago una crítica pública. No, pero el paso en sí mismo te gusta. Eres historiador del arte. Cuando quieras, con un compás y un metro te lo explico. Bueno, quedamos emplazados por otro programa y lo hablamos. No, 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 lo hablamos aparte, pero con un compás y un metro vamos y lo vemos, y entonces lo entenderás. Pero a nivel estético, a nivel plástico, al margen de canos, de proporciones, de medidas... Hagan mucho el paso, pero vamos a ver, unas imágenes que se pagan 36.000 euros por cada una, y que tengan una policromía plana, clama al cielo, da para un estofado. Uno de los racionamientos de Navarro Arteaga es que el dinero es insuficiente para llegar a ese estofado. Bueno, mira, una imagen pagada en 18.000 euros se gana bastante dinero, te lo digo yo. O sea, en 18.000 euros, a mí que me paguen por las imágenes 18.000 euros, ¿qué hago dinero? Pero vamos a dejar de contar chorradas. Dejamos en paréntesis esto que estamos comentando y seguimos analizando las imágenes. San Juan, una de las obras de Víctor de los Ríos que tiene la cofradía, que en algunas ocasiones te he visto manifestar que es un poco hierático, un poco estático, que no te aporta demasiado. Bueno, pero vamos a ver, es una de las imágenes dignas que hay. La Semana Santa del León no es una Semana Santa que tenga una imaginaria extraordinaria como tiene Valladolid. San Juan es absolutamente digno, como lo es la Virgen, como son todas las fiestas de Víctor de los Ríos. O sea, yo prefiero, desde luego... Además, gano un concurso de arte sacro los años 50. Recuerda el nombre del autor del prendimiento... Víctor de los Ríos. No, el del prendimiento. El del prendimiento a Ángel Estrada. Ángel Estrada, prefiero a Ángel Estrada. Sí, pero Ángel Estrada es un gran imaginero, sí. Extraordinario. Para mí es el mejor que trabajaba. Que hizo muy pocas piezas, además, hizo unas piezas muy concretas. Sí, 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 pero verdaderamente buenas. Algo para las siete palabras. Un gran profesional, conoce el movimiento, conoce la anatomía y sabe hacer. El prendimiento fue una maravilla, el yacente de Angustias también, los crucificados... Y los crucificados de las siete palabras muy buenos también. Exactamente. Entonces, para mí es el gran escultor de esa época de León. Bueno, ahí llega un momento que yo quería destacar contigo. Un momento palio de Melchó Gutiérrez San Martín, realizado en el año 1979. Sí. ¿Qué nos cuentas? Así estaba en el 79. Digamos que eso es... Ese es el arranque del paso. Exactamente, ese es el arranque. Ahora todo lo exterior está en el interior. Toda la bambalina exterior es nueva. Y el techo transparentito, entero, remojado. Un techo transparente que en la parte interior están los partidos judiciales, ¿no? Sí, ya los llevaban en el momento. Llevaban los escudos con un borde grande para ocupar el espacio. ¿Y por qué eso de los partidos judiciales? Pues porque el palio lo hice realmente... O sea, es... Cuando lo digo, es que además eres tonto, ¿no? Bueno, pues sí, un poco tonto. Lo hice como un homenaje de la provincia a la Virgen. Bueno... Aunque era un regalo personal, era un homenaje de la provincia a la Virgen. Por eso puchan los escudos de los partidos judiciales. Y una dedicatoria... Es una lástima que nunca se ven, claro. Salvo que asomen... Bueno, ahora al ser transparente sí se ve. Bueno, pero vamos a ver. En la calle un paso no se le ve realmente. Un paso hay que verle en la iglesia o parado. Porque en el momento que pasa un paso no te das cuenta de todo. Es demasiada información para analizarla. Entonces no puedes llegar a ver todo. Pero si lo quitas, sí ves la pobreza del paso. Dentro de la dolorosa, otro aspecto importante es la vestimenta. En este caso, el hecho de ir de blanco y de negro, que tú también tienes mucho que ver en ese sentido. Yo me lo encontré. Aquí había un vestido negro de la familia Lubén, que se ponía unos años. Y después otra familia, que no recuerdo el nombre, regaló ese vestido que lleva ahí la Virgen. Que ahora no lo lleva, solo tiene la iglesia. Pero que tenía el de lube en negro y luego el blanco. Y el blanco se regala. Y realmente creo que lo hacen por una razón. Juana la Loca, cuando muere Felipe el Hermoso, adopta como luto el blanco y negro. Y desde ese momento se considera que el blanco y negro es el luto de las damas de primera clase. Aquí no sé quién es el autor. Es un autor... Hace una Virgen para Granada que fue destruida seguramente en la guerra, en la que ya la Virgen, como la Virgen de la Paloma de Minerva, va vestida de blanco y negro, que es el luto oficial de las damas de primera clase. Aunque el luto popular sea el negro. Bueno, que en cierta medida vimos la manola esa que va procesionando, que antes hablábamos. Yo es que desconozco el tema. Yo creo que hubo algún tipo de problema. Y ella alegó que en los días de fiesta importante, el negro se cambia por blanco. Como de hecho, la reina está de luto porque ha muestro al rey, pero va a una fiesta determinada e iban vestidas de blanco, por lo visto. Entonces, algo hay de eso, pero yo lo desconozco en profundidad. Bueno, y luego ya para finalizar lo que es la parte de la Dolorosa, el trono que tú incorporas con esas piedras semipreciosas, con ágatas, con ese cuero repujado, que embellece y que dignifica mucho el paso. Yo lo que intento es ya, una vez el palio terminado, que yo intentaba ir a un concepto distinto al andaluz, porque parece que te metes en el terreno andaluz en cuanto hay un palio en una imagen, ¿no? Intentaba romper con eso. Es el hecho de que no lleve jarrones entre varales. Lleva una candelería delantera, que yo nunca quise una candelería, pero hay cosas que te imponen, ¿no? Eso fue una imposición, la candelería. Sí, sí, fue una imposición. El trono es un regalo del equipo de montaje. Yo hago los modelos y los repujados y me ayudan a reproducir los angelitos que llevan flores y demás, porque esos ángeles intentaban ser algo distinto a los jarrones tradicionales que llevan en las procesiones andaluzas. Entonces, intenté romper en ese aspecto. Pero, no te engañes, Jesús Nazareno está volcado absolutamente en Andalucía. Y entonces ahí ya hay, por parte del grupo de montadores y presidido por el jefe, Juan Carlos Campos, concretamente, se empeña en poner candelabros. Y yo digo que me parecía elegante para una zona como la nuestra, seis candelabros, tres a un lado y tres a otro, que es algo que es como muy convencional, ¿no? En toda la zona norte de España, poner en los altares eso. Seis candelabros buenos, bien colocados, puede ser algo elegante. Se puso el máximo de lo que se podía poner. Son ocho o diez candelabros en cada lado. Es un amago de candelería, que ni es candelería ni lo deja de ser. Pero ya es una imposición que va en contra de mi voluntad, como muchas cosas que se hacen en contra de mi voluntad. Bueno, y ya para finalizarme el chor, tú tuviste unos años de mucho apogeo dentro de la cofradía de Dulce Nombre y luego por distintas circunstancias que tampoco vamos a entrar al caso. El andalucismo, la circunstancia es el andalucismo. No lo comparto y no estoy dispuesto a adornar pasos ni estar en una cofradía. Que estoy en la cofradía, sigo siendo hermano de la cofradía. Cuidado. Pero no quiero colaborar en algo que está yendo hacia Andalucía. Hay dos canastillas totalmente sevillanas en la cofradía. Eso no me gusta. Y como no me gusta, pues me voy. Y punto. Y hoy en día, tu máxima aportación del punto de vista artístico es en la cofradía del gran poder. Evidentemente. Es donde estoy trabajando y donde propongo. Y ellos aprueban, pero me dejan hacer lo que quieran. Pues ahí lo vamos a dejar. El Cristo del Gran Poder lo dejaremos por otro día. Yo creo que nos da para otro programa, para otra tertulia, para otras charlas. El Cristo del Gran Poder y el Museo de la Semana Santa, que tengo que ver ganas de despacharme en condiciones. El Choculti de San Martín ya me ha dicho en privado que tiene muchas ganas de hablar del Museo de la Semana Santa. Y bueno, vamos a ver sus opiniones un poco críticas, pero yo creo que hoy no es el momento y que hoy no... el momento era recuperar ese archivo de la Ocho León y te quedamos emplazados para que en otro momento nos cuentes. Melchor Gutiérrez San Martín, escultor, polifacético, poliédrico, una figura, bueno, digamos, conflictiva, como en muchas ocasiones me ha pasado a mí y por eso nos entendemos tan bien. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de la Ocho León, por acudir a este programa especial de recuperación de los archivos de la Ocho León y esperemos que sigas trabajando con tantas ganas y con tanto empeño. Pues muchas gracias a ti por invitarme, pero desde luego ya entiendo que no se tiene una joya así todos los días, ¿no? En el programa. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, por nada, les esperamos que les haya gustado esta entrevista y que, bueno, esta recuperación de los archivos de la Semana Santa a través de la Ocho León, a través de nuestros compañeros, bueno, esperemos que les haya gustado, que lo disfruten y que sigan disfrutando también de la Semana Santa. Muchas gracias. Buenas noches. La profesión del Calvario, como se decía en... Comencemos. 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 Con la separación. ¡Gracias!